El expediente Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es El Expediente. Esta semana o ayer se estrenó la película El Clan. Pero detrás de la película hay una historia. De la película no vamos a hablar hoy, la película en el cine. Vamos a contar la historia, la verdadera historia que hay detrás del Clan Puchio. Quizá una de las organizaciones criminales más violentas, extrañas e inexplicables de la historia penal argentina. Ese hombre que estamos viendo se llamaba Arquímedes Puchio. Y pese a ser tal vez uno de los mayores asesinos de la historia argentina, murió libre, murió en libertad. Era contador, se había recibido en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Se había rendido para ingresar a la Cancillería, al Ministerio de Relaciones Exteriores, década del 50. Recibió un premio, una distinción de manos del general Perón, por ser el más joven de los profesionales del servicio exterior argentino. Ya en la década del 70 se vinculó a organizaciones de extrema derecha, la AAA, ese tipo de organizaciones, vinculado a la SIDE de aquella época. Ya en los 80 tenía esposa y cinco hijos. La esposa era una muy conocida profesora de San Isidro, Epifanía Cano, Epifanía Ángeles Cano, se llama, perdón, se llama, se llama, vive aquí en la capital federal. Cinco hijos, uno de ellos llegó a jugar en Los Pumas, Alejandro Puchio, y comenzaron una carrera delictiva. Pero toda la familia, que no hay antecedentes, ni antes ni después, ocurrieron hechos similares en la Argentina. Hoy vamos a escuchar y vamos a conocer a dos de los policías que trabajaron en la investigación, que fueron los que en definitiva metieron preso a Puchio. Y al clan Puchio, que fueron policías que trabajaron en aquellos secuestros de principios de los 80, policías federales. Ya los vamos a saludar y vamos a hablar con ellos. Pero primero vamos a ir a la casa, al lugar en donde se hicieron conocidos en San Isidro como una familia de clase media alta, con este hombre. Alejandro Puchio era la cara conocida. Hoy tiene mucho nivel, tiene cierto nivel, cierto estatus, jugar en ese club de rugby, en San Isidro, en el CACI. En la década del 80 o antes era mucho más. Ser titular del CACI, integrar Los Pumas, era un distintivo muy importante. Ese es el lugar, Martín y Omar y 25 de Mayo. Ahí vivían, ese era el local, había tenido una fiambrería en su momento, Arquímedes Puchio. Después, cuando empezaron a hacer plata, plata de los secuestros, Alejandro Puchio puso una casa de artículos de náutica y de surf, algo muy de moda, también de alto estatus, en ese local que todavía sigue. Y esa era la casa. En esas habitaciones mantuvieron personas secuestradas y además mantenían una vida social de una familia típica de clase media, media alta de San Isidro. Estuvimos hablando con las víctimas, con los familiares de las víctimas. Vamos a escuchar la primera parte de esta nota y vamos a hablar con los investigadores del caso. Estuvimos con el hermano, uno de los hermanos de Ricardo Manuquian, la primera víctima de la última saga del Clan Puchio, en la escena, en el lugar en donde estuvo secuestrado 11 días su hermano. Primera parte. ¿Cuándo fue el secuestro de tu hermano? ¿Recordás ese día? Sí, a mi hermano lo secuestran, de este lugar donde estamos, a unas más o menos 30 cuadras, el 22 de julio del 82. Fue el primero de la saga. Sí, bueno, cuenta la historia que antes, en el 73, habían secuestrado a un directivo de Bonafide, a Pels, y después a Lanuce. Entonces, mi hermano, digamos que es el tercero, pero es la primera víctima de ellos. O sea, el primero que matan es a mi hermano. Porque en la década del 70, ellos estaban en una estructura más bien vinculada a la derecha del Estado, a la Secretaría de Inteligencia. Sí, Arquímedes pertenecía, sí, a las fuerzas. Fue Tacuara, fue Montonero, perteneció a la SIDE, y bueno, era una especie de organización parapolicial, paramilitar, paragubernamental. Como se acostumbraba en esas épocas. Se dijo en su momento también que Pucho cuidaba, en la década del 70 estoy hablando, cuidaba detenidos ilegales. Yo esa parte, sinceramente, no sabía. O sea, sé que, como te decía recién, actuaba en combinación con otras organizaciones, como la que tenía Aníbal Gordon, se habló en su momento de Guglielminetti, bueno, cierta gente que estaba vinculada al poder. Ese tipo de delincuencia vinculada al poder. Sí, de hecho, bueno, fue como agregado en una embajada en el exterior, y en uno de los viajes, cuando venía para acá, lo detienen con una valija llena de armas. O sea, que puede ser que algo del tema de cuidado de gente de ese tipo existiera, puede ser, sí. Sí, de joven, tengo entendido, fue un tipo brillante, contador, fue uno de los más jóvenes, trabajó en cancillería. Sí, 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 sí. Dicen que también fue directivo en su momento de una cadena de supermercados que había acá en la zona norte en esos años gigantes, o sea, sí. Un tipo académicamente preparado, digamos que sí. ¿Y en qué época viene a vivir acá, a San Isidro, a esta zona? Yo creo que alrededor de él, 73, habrá sido 72 en esa época. Sé que también estuvo viviendo por la zona más de La Lucila, Olivos, hasta que se asientan acá en este lugar. Y llegan y viven allá. ¿Tu hermano llegó a vivir, a venir, perdón, a esta casa? Sí. ¿O eran amigos, eran conocidos? Sí, no hasta que los secuestran, eran, se veían socialmente en lugares acá donde se juntaban, en Porredón y Libertadores, en un lugar que se llamaba Pepino, o salían a navegar, nosotros teníamos un barco en ese momento, o salidas con amigos en común, pero mi hermano cae acá el 22 de julio cuando los secuestra. Ya secuestrado, el antes del secuestro, nunca. No, no, no. Sí lo conocían, porque eran los Puchos, eran una familia conocida, San Isidro, década del 80, eran bastante más chicos que ahora. Sí, tenían amigos en común. Ustedes son una familia muy conocida. Sí, 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 de hecho, bueno, tenía amigos en común, mi hermano no jugaba al rugby, pero gran parte de los amigos de mi hermano y compañeros de colegio jugaban acá en el CACI, que está acá a tres cuadras, o en el SIC también, así que, bueno, sí, sí, eran muy conocidos. ¿Vos lo conociste a Pucho y a Alejandro antes del secuestro de tu hermano? Yo no tenía relación, yo tenía una diferencia de cuatro años con mi hermano, pero sí lo veía, como te digo, acá en Pepino y sabía quién era, porque de hecho estaba de novio con, bueno, la novia que es esta Mónica, era amiga de una amiga mía, o sea que sí, sí, yo lo vi en la calle y vos me decías quién es ese y yo te lo identificaba, que era Alejandro Pucho. No salía con él por una cuestión de generación. De generación, pero sí, entraba a un boliche, a un barrio, a un chico, 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 Ustedes ya habían sufrido algún tipo de secuestro familiar, hecho de violencia, eran familias comerciantes, empresarios, muy conocidos, es una época jodida. Sí, en el año 73, el hermano de mi papá, el hermano menor de mi papá, lo secuestran, él vivía en la zona de Torcuato, van con un patrullero diciendo que había una denuncia y que tenían que clausurar a unos supermercados por un reclamo, una cosa así, sale mi tío, lo secuestran, lo tienen 21 días, también fue en julio, pagamos un rescate, lo devuelven y mi tío, a partir de que vuelve, empieza como una investigación personal para identificar quiénes lo habían secuestrado por vinculaciones con otros secuestros que había habido posteriormente y bueno, hasta que parece que estuvo muy cerca de los secuestradores y lo van a buscar nuevamente al año siguiente y cuando lo interceptan con el auto, se sube un delincuente, lo trata de llevar, tiene un forcejeo, mi tío evidentemente sabía que si lo llevaban no iba a volver, no se deja secuestrar y le meten un tiro abajo del brazo que le sale por el costado. Lo tiran adelante del auto que iba mi tía con sus 5 hijos y embarazada del sexto y en el trayecto, lo suben al auto en el trayecto al hospital ahí de Torcuato, se muere. Eso fue en el año 74. Eso me imagino, un hecho tan terrible. Tremendo. Fue una bomba en la familia. Yo tenía en ese momento 13 años y es también una marca que te queda para toda la vida, tremendo, tremendo. ¿Ustedes convivían con ese temor o no? ¿O no estaba muy presente cuando ocurrió lo de tu hermano? No, vivís, sí, preocupado y cuidándote. La verdad que nunca vas a imaginar que eso te puede volver a pasar. Y sí, a partir de lo de mi hermano, el temor y el cuidado fue mucho mayor, pero bueno, era una época muy complicada también en los 70. Pero sí, ustedes tenían muy cerca la palabra secuestro, lo que era secuestros trágicos, habían sufrido en la familia. Además, ustedes eran una familia muy conocida. ¿Eso generó que se cuidaran más o no? ¿Tenían que vivir o eran chicos también? No, digamos que en el transcurso entre el de mi tío y el de mi hermano, la cosa fue llevadera, no era una persecución. Pero sí realmente después lo de mi hermano, por el tipo de organización que intervino, ¿no? Y por el tema de todo lo que fue el proceso judicial y las demoras que tuvo desde el momento que los detuvieron hasta que los condenaron y los sentenciaron, era una situación muy tremenda porque vos no sabés si los van a meter presos o los van a estar largando. Y como las víctimas, o en mi caso en particular, tuvimos una participación muy activa en el juicio y un seguimiento muy personalizado, es como que estás permanentemente en la mira de ellos, ¿no? Y no sabés qué puede llegar a pasar. Esta es la primera parte de una extensa nota, donde vamos a conocer la casa de los Puchos. ¿Saben que la casa todavía sigue siendo de la familia Pucho? Esto es pleno centro de lo que sería el San Isidro viejo, el San Isidro tradicional. Sigue siendo de la familia. De hecho, cuando estuvimos ahí, estaban retirando algunos muebles de oficina porque había dejado de alquilar una en firma y estaba alquilando otra. En la parte local y en lo que es la casa, funciona un taller de fabricación de muebles. Pero la casa está igual. Han hecho un taller, nadie vive en forma permanente. En ese lugar. Pero sigue siendo de la familia Pucho. Por alguna razón, la sigue teniendo de la familia Pucho. Algunos de ellos viven aquí en Buenos Aires. La viuda, Arquímedes Pucho, vive en Capital Federal. La hija más chica, que debe tener 43, 44 años, 45, cuanto mucho, se llama Adriana, vive con ella. Vive con ella. Alejandro murió preso. Silvia falleció. Estuvo un tiempo detenida porque fue liberada. Fue absuelta por falta de pruebas. Y murió por un tema médico. Daniel Maguila estuvo preso un par de años. Lo liberaron y cuando lo condenaron finalmente a 13, 14 años de cárcel, él ya no estaba, alias Maguila, aparentemente, estuvo en... Ahí está, es este. Estuvo viviendo en Brasil. Se presentó hace algunos meses en los tribunales... Ahora, ¿eh? Hace algunos meses en los tribunales de Comodoro Pi para hacer una presentación porque la primera causa de ese crimen de Manuquian prescribió. Se acabó. Ya no lo puede meter preso por ese hecho. Me han contado que ya no está en el país, pero ahí viene porque no tiene ningún tipo de impedimento. El hijo que falta es Guillermo. Guillermo se fue a vivir en ese momento, vive en el exterior actualmente. Se fue a vivir a Nueva Zelanda, vive en el exterior. Si bien queda claro en el expediente que sabía todo lo que pasaba en esa casa por los intercambios de pistolares, de cartas, no participó. De hecho, en una carta que le secuestran en la casa del padre, le dice... El padre le había mandado plata. Le dice, pero seguro que esta plata es lícita. Le había mandado los dólares. No será de lo tuyo, ¿no? Igual agarró a la plata. Y el padre, Arquímedes Pucho, lo invitaba a regresar al país diciéndole, mirá que nos va bien ahora, ¿eh? Mirá que descubrí una industria sin chimenea que nos va bárbaro. No era el turismo el negocio, la industria sin chimenea. Era el secuestro. El secuestro extorsivo y en este caso seguido de muerte. Vamos a saludar quienes nos van a acompañar durante la noche y nos van a contar cosas que se desconocen de la causa. Comisario retirado Juan José de Fagot, gracias por estar. El subcomisario retirado Carlos Eduardo Arias, buenas noches. Gracias por invitarlo. Esta gente con otros compañeros, seguramente algunos van a nombrar durante la noche, fueron los policías de antisecuestro y la federal que trabajaron en el caso. Esos fueron los que los detuvieron. Con jueces, que fueron las jueces a hacer dinero y cubrían. Y un equipo importante, ¿no? Y en este momento acá debería haber 30 detectives por lo menos sentados porque cada cual desde su posición dentro del hecho tuvo una visión que el otro no podía ver por la posición y por el momento que se estaba viviendo. Sí. Fueron 32 días donde se dejó la vida porque no podíamos ir a casa prácticamente, a cambiarnos, a bañarnos. Había una persona secuestrada. Una persona secuestrada. Una banda peligrosísima. No sabíamos quiénes eran, no sabíamos quiénes eran. ¿Tuvieron otro tipo de hipótesis al principio? O sea, que no tenían nada que ver a los puches. ¿Buscaban otra banda o no? Bueno, sí, buscábamos, por la manera de moverse, nosotros no preveíamos que iba a ser todo esto que después se descubrió, ¿no es cierto? Ni ustedes imaginaban algo así. No, no, para nada. Para nada, ¿no? Teníamos la imagen puesta en los delincuentes que ya estaban avisados en el tema del secuestro. Los secuestradores que ustedes conocían, sabían quiénes podían ser. Claro, exacto. Analizábamos las voces de los cassettes para saber... Si había intervención telefónica, tenían grabaciones por entonces. Claro, sí. Y entonces, a través de las grabaciones podíamos escuchar de quién podría ser, mano de obra desocupada, que había en esos quesos años. ¿A quién escuchaban? A Puchio, ¿no? No sabían quién era, pero... No sabían quién era. Era Arquímedes. Era Arquímedes. Exacto. Arquímedes. Entonces, a través de eso, por ahí había un gag de la persona y uno podía saber de dónde pertenecía, si había estado preso o no. La máquina estaba bien aceitada y ya tenemos una experiencia de años. Sí, sí, sí. Entonces, analizábamos las escuchas, porque de la escucha podía salir algún ruido de un ferrocarril, de un avión que nos diera un indicio de dónde podía venir el llamado. Porque a pesar de que también un gran reconocimiento a la gente de observaciones judiciales... Son los que hacen las escuchas. Exacto. Son los que hacen las escuchas, que en ese momento era todo analógico, no era digitalizado. Sí, me imagino, por eso pregunté, como era muy complejo. Entonces, para rastrear un llamado, era con auriculares y con dos cocodrilos, ir pasando par por par, par por par, par por par, entre dos o tres personas hasta enganchar la comunicación. Las fichas, las fichas con las películas, una a una, era muy complejo. Iban con una escalera, yo vi ese accionar de la gente de observaciones. Iban con una escalera en cuero, porque hacía un calor en esas centrales en pleno invierno, y con las escaleras se subían a ver dónde podía estar y lo seguían y lo sacaban. Y una vez que sacaban, tenían la elección. Teníamos un minuto, un minuto y medio para llegar al lugar y que ellos lo encuentren. Pucho se movía con teléfonos públicos. Sí. TPA, como se dice en la fiesta. Y la alerta nos daban, nos decían, entero en el aire. Cuando decían, entero en el aire, ya... Tero en el aire. Tero en el aire. Era la señal de que se estaba produciendo el llamado. ¿Ustedes estaban en antisecuestro? ¿Dónde estaban por entonces? Antisecuestro estaba en segundo piso del departamento. ¿Y el moreno? Claro. Estaban ahí. ¿Y qué escuchaban? Tero en el aire. No, no, no. Nosotros ya estábamos en la calle. Ah, estaban en distintos lugares. Hay una cosa. O sea, nosotros jamás reconocimos que había una persona secuestrada a los medios, porque era la garantía de vida de la persona. Sí, sí. Hoy en día veo que hay un secuestro y todos los medios están en la puerta de la casa del secuestrado. ¿Mantenían la información? Manteníamos la información reservada. Estabicada, totalmente. Así que no parábamos en defraudaciones. Sí. Cuando escuchaban, entero en el aire, que por handy les avisaban, entero en el aire, estaban extorsionando. Estaban las llamadas. Claro, nosotros sabemos que el llamado se iba a producir dentro de un determinado horario. Sí. Entonces, dentro de ese... Y porque los tipos decían, mañana van a recibir, o dentro de tres días van a recibir un nuevo llamado a tal hora o dentro de tal franja horario. Ahí ya estaban todos atentos. Entonces, ahí ya estábamos en la calle con los coches. Sí. Cuando se aproximaba la hora. Sí. Cuando nos daban la señal, pero en el aire, ya la adrenalina empezaba a correr y esperando que nos digan de dónde venía el llamado. Me esperan un minutito, vamos a seguir escuchando la historia. Vamos a contar quién le colocó las esposas, cómo entraron a la casa. Pero vamos a seguir en San Isidro con el hermano de Manuquian, que nos está contando la historia de la familia. Lo que conocían, lo que veían, lo que percibían, lo que fueron esos días dramáticos. Que en el caso de ellos terminaron con la muerte de un chico de 23 años. Uno de los integrantes de la familia Manuquian, lo vemos. Volvamos al día del secuestro de tu hermano. Primero, ¿cómo se enteran ustedes? Mi hermano lo secuestran... ¿Vos qué estás? ¿Te recordás ese día que estabas haciendo...? No, yo no estaba justo en Buenos Aires, estaba en Bariloche, porque había ido a Bariloche, eran las vacaciones de invierno. Yo todavía en ese momento estudiaba, yo tenía 19 años y tenía las vacaciones ahí de invierno. Pero me hacen volver a las 24 horas. El día del secuestro... ¿Qué te dicen cuando...? Que volviera, que tenía que volver, no me dieron muchas explicaciones, pero bueno, sabía que no era una buena noticia. Había algo malo, ¿vos sabías algo malo? Y bueno, llegó a mi casa y me dicen que el día anterior lo habían secuestrado a mi hermano y que no teníamos noticias, salvo un llamado que habían hecho, que era Arquímedes, en donde atiende mi padre a las 12 y media del mediodía, diciendo que lo tenían a mi hermano secuestrado, que nos quedáramos tranquilos, que hiciéramos todo lo que ellos decían, que si seguíamos las indicaciones y cumplíamos con todo lo que ellos decían, esto iba a salir bien, o sea que mi hermano iba a volver con vida. ¿Cómo fue esos días? Y fueron 11 días tremendos, en donde ellos llamaban muy poco, con mensajes muy cortos o con cartas que te mandaban a buscar a determinados lugares en donde te decían. La vieja usanza. La vieja usanza. Sí, exactamente. Y en una carta mi hermano escribe que nos quedáramos tranquilos, que lo trataban bien, que estaba todo bien, que hiciéramos lo que ellos decían, que le habían dado arroz con pollo y que estaba todo bien. Y después, el último llamado, en donde se acuerda el pago del rescate y el lugar y todo el sistema de postas que había que hacer, cumplimos con eso, que fue, como te digo, el día 11, que habrá sido el 30 de julio. Un familiar mío hizo toda la recorrida, deja el dinero acá a tres cuadras en donde está la catedral de San Isidro. ¿A tres cuadras pagaron? Sí, sí, dos cuadras y media para acá. Hay una plaza enfrente de la catedral de San Isidro y un busto, un monumento. Ahí mi tío dejó una bolsa de supermercado con el dinero y, bueno, se tuvo que dar vuelta, como le indicaron, caminar sin mirar para atrás. Entonces, mi tío cuenta que no pudo resistirse y dio vuelta y los vio y los identifica a Alejandro y a Arquímedes buscando el dinero. Y, bueno, ahí era la promesa que en el transcurso del día, más tardar en 24 horas siguientes, me iba a aparecer con vida. Lo iban a liberar. Pero volvamos al secuestro. ¿Cómo lo secuestraron? ¿Cómo fue la mecánica del secuestro? Mi hermano, nosotros teníamos depósitos a más o menos 10, 15 cuadras de mi casa. De los supermercados Tanti, ¿no? Sí, de los supermercados Tanti, ahí en Cuyo y Rolón. Y mi hermano volvía al mediodía a comer a mi casa. ¿Y a él todos trabajaban, en familia? Sí, 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 por supuesto. Y estaba volviendo y en ese momento lo que es hoy Avenida Tames estaba en construcción y era como una calle muy angosta. Que estaba todo con terraplén escortado por el tema de que estaba en reparación. Y lo intercepta, ahí lo para, mejor dicho, no lo intercepta, lo para Alejandro en la vereda, que estaba con Fernández Laborde. Y le dice, mirá, tuvimos un inconveniente. ¿Cómo te va, Ricky? ¿Qué haces, Alejandro? ¿Nos podés acercar hasta acá? ¿Qué tomamos para San Isidro? Mi hermano dijo, sí, ningún problema. Se suben al auto. Un amigo. Exactamente. Un reconocido. Sí, se suben al auto y ahí, a los pocos metros, el desenlace que tuvo esto, que parece que mi hermano trata de zafar de la situación, acelera con el auto, dobla en una de las calles, se encuentra con un terraplén porque estaba cortado. Y ahí aparecen dos autos en donde en uno estaba Arquímides, con otro integrante de la banda, y en el otro una combi, esas Mazda amarilla, que manejaba Daniel Maguila, que estuvo prófugo muchos años y ahora hace un año que le dieron la prescripción. Maguila, lo pasan a mi hermano a la camioneta y de ahí vienen directamente para acá y entran por este portón. ¿Directamente? ¿Este era el portón? ¿Era la entrada de la casa? Sí, sí, sí. Directamente entran acá. ¿Entra tu hermano en la camioneta? Sí, y ellos todavía en ese momento no tenían la cosa tan armada y a mi hermano lo meten en un baño que tienen en la planta alta. Ah, allá en la planta alta, ¿no? Sí, sí, del otro lado, un baño en donde a los costados tenían los dormitorios en donde dormían ellos y la cocina estaba abajo y bueno, todos los días le subían el plato de comida. Lo tenían en ese baño. Y mi hermano estuvo... Pero ahí estaban los dormitorios también. Sí, sí, al lado de los dos dormitorios, contigo al baño, de cada lado había un dormitorio. Sí, o sea que integrante de la familia y seguramente ellos dormían ahí. Porque eran cinco hijos. Sí, sí, menos uno que vivía en Nueva Zelanda que... Guillermo, el que estuvo siempre fuera de la causa. Sí, el más chico, sí, que dijo, yo de esto no quiero saber nada. El padre le mandaba cartas, le mandaba dinero, él le preguntaba a papá de este dinero de dónde salió y él le decía que... Ah, esas cartas están... Sí, que decía que volviera, que habían encarado una industria muy buena sin chimenea y que era muy rentable. ¿Una industria? Sin chimenea, que era, bueno, para él la industria del secuestro, ¿no? Sonaba a turismo, pero era secuestro. Sí, 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 sí. Bueno, de hecho, Arquímedes tenía en su cabeza, más adelante, de acuerdo a la situación del gobierno de turno, tener otra actividad que era una especie de hotelería del secuestro. O sea, las bandas que se dedicaban a secuestrar gente podían traerlo acá al domicilio de él. Ah, siempre al domicilio de él, en su casa. Sí, 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 ese era el nivel de impunidad con el cual ellos trabajaban, ¿no? Secuestraban con el auto de ellos, llamaban de teléfonos personales o de acá de la zona. Y todo así, totalmente impune. Escucha lo que está contando del comportamiento de los Puchos. Arquímedes Puchos, que tiene otro socio. Yo no voy a contar quién es quién en la banda, pero el tema es la familia. Muchos participaban. Arquímedes, todo el tiempo, así lo describen los vecinos, salía a barrer la puerta. El hombre que barría permanentemente la puerta. Enfrente, ahora hay un banco, banco grande. Por entonces había una estación de servicio, ¿sí? Y él controlaba todos los movimientos, porque tenía una persona que se escuchaba en la casa. ¿Cómo llega el momento de la detención? Porque se sabe bastante poco de esa historia. Uno por ahí remite mucho a la historia familiar, pero ¿cómo los detienen? Eso es complejo. Sí. Porque había que rastrear los llamados como un equipo. Sí, por eso... Entonces, ¿qué pasó? Era muy difícil abarcar capital y provincia. Porque de cualquier lado podían llamar por teléfono público. No existían los centrales. OJ, las oficinas judiciales, observaciones judiciales, se les dice OJ, que son las que hacen la escucha, con ese sistema de... Y tenían que tener gente en cada central. Sí, en cada central, determinar en qué ficha salía la comunicación, saltaba una dirección y ustedes con el grito de Tero, como era Tero... Tero en el aire. Tero en el aire, tenían que salir a ese lugar y llegar. El tema es que, bueno, cuando empezaron a repetir lugares de llamados, se habló con la OJ y se hizo un perímetro donde de ahí para afuera se voltearon todos los teléfonos. ¿Cómo se voltearon? Se dejaron... Y no caminaban... Los TPA, ¿eh? Ningún teléfono tenía tono. Los teléfonos públicos. Los teléfonos públicos. Ningún teléfono público, fuera de ese radio... Sacaron de sistema los teléfonos públicos de toda la Ciudad de Buenos Aires. Exacto. Salvo esos. De un radio. De una zona. De una zona. Tres centrales únicamente donde podíamos... Nosotros con los 11, 12 autos, 30 personas. Limitamos las 15 brigadas en esa zona. Esto ya fue en el año 85, que es el último secuestro. El último secuestro. Vamos a ir paso a paso con todos los secuestros, pero este es el final, que es muy interesante. Cuando llega el día donde se detiene, él lo detiene con el actual comisario inspector Luis Rubimuti. Y la organización de quien siempre debemos reconocer como un gran jefe, el comisario Mario Fernández. Ustedes dependían del comisario Fernández. Del comisario Fernández. Bueno, se monta el operativo dentro de ese radio, se distribuye en las brigadas estratégicamente. Y bueno, esperando el llamado. Sí. Cuando salta el llamado, después de unos segundos, salta la dirección. La Ferrere y Marco... Y Mariano Costa. ¿Usted dónde estaba? Yo estaba a 9 cuadras justo. Estaba sobre Rivadavia. Y escucha por Handy, el operador. Exacto. ¿Qué era una frecuencia exclusiva para ustedes? Teníamos una frecuencia... No, no escuchaba toda la policía. No, teníamos unos Handy grandotes. Sí, 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 sí. Y utilizamos una camioneta, una camioneta camuflada, con antenas especiales para poder intercomunicarnos. Porque no existían los celulares. Eran esas antenas altas de los... No, no, estaban adentro de la camioneta camuflada. Pero las antenas eran las antenas importantes, largas, que tenían las camionetas. No, no, no. O los Handy comunes. No se veía nada de afuera. Bien, no se veía nada. No se veía nada. Entonces... Esa prestaba apoyo. ¿Y usted dónde estaba? ¿Nueve cuadras estaba usted? ¿Y usted? Sí, yo estaba un poco más lejos. Yo llego después. ¿Y ahí qué pasa? El primero que llega es Muti. Claro. Muti. Primero lo que quiero dejar constancia de acá con Juan. Nosotros teníamos unos HTs sin grandes, que no era un problema de defraudación y estafa, sino de toda la policía. Yo estaba de acá ahí y usted no me escuchaba, porque no salía. Pero sí se irradiaba de la central radioeléctrica del departamento, entonces se salía el Tero, está en el aire. Bien. Entonces tira Gregorio de la Ferrere y... Mariano Acosta. Ahí había una estación de IPEF, una estación eso, de servicio, muy pequeñita. El primero que llega, nuestro gran amigo... ¿Eso qué barrio sería? Flores. 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 Llega el primero que llega, que estaba más cerquita, el principal Luis Robert Muti. Después la jerarquía se la dijiste. Y también él estaba acompañado con la entonces cabo primero femenina Zunino. Esa nueve cuadras las hice volando con mi 404 modelo 68 en asteras palanca al volante. Sí, palanca al volante. Y usábamos los coches particulares para evitar. ¿Era su auto? Era mi auto. Era dos oídos los coches por los secundadores. Cuando llegan, ¿qué ves? Cuando apenas llego, veo a Muti, que tenía reducido a Arquímedes, a que después resulta Arquímedes. Un señor grande, un hombre grande. Sí, Fernández Laborde. Y Fernández Laborde, el cómplice. Mucho estaba ahí en el medio, medio temblando, y Liliana Zunino, a la que le mando un gran saludo, apuntándolos. Era Arquímedes, Fernández Laborde y Maguila Gorila. Y Maguila. Maguila. Maguila es Daniel. Ahora, hace poco salió la noticia que prescribió la causa, que vino. No es que es bueno, es ese señor que estamos viendo. Fue a acompañar a cobrar el rescate. No, fue en otra estativa, sí. Entonces, este... Sí, sí, en la negociación del rescate, de las tratativas. Entonces, bajo corriendo. No, lamentablemente no me puedo acordar quién me acompañaba. Aunque parezca mentira, no me pude acompañar. Así que le pido mil disculpas. Y... Mire qué rápido que llegué, que el Taro Muti, como le decimos cariñosamente, está hablando, agarra el teléfono, que había quedado colgado, y dice, principal muti de fraudeciones y estafa, y corta. Porque ese era un elemento probatorio muy importante. Como se estaba grabando... Tenía que quedar registrado. Quedaba registrado que intervino la policía. El policía daba el nombre, se identificaba y tenía que cortar. Claro. Entonces, eso era la prueba fundamental. Del otro lado, en este caso, estaba un familiar de la señora Bollini de Prado. Tal cual. La última secuestrada. Pero también en la central estaban los grabadores. Sí, sí, sí. Y quedaba ese registro. A veces si había más tiempo, para impedir que corte el delincuente, se ponía la mano debajo de la horquilla. Claro. Se lo reducía. Se buscaba un testigo. El testigo hablaba por teléfono con el familiar del secuestrado. Y ahí ya quedaba el vínculo cerrado. Después se le tomaba declaración al testigo que había hablado con fulano desde el teléfono. Si me hacen un punto ahí. Me hacen un punto ahí. En esta ocasión no tuvimos testigos. No, de fraude de manteca y le cortó. Vamos a ir a una pausa muy breve. Ya lo tienen reducido. Arquídemes Pucho. Sí. A Maguila Pucho, el hijo, uno de los hijos. Y Fernández Laborde. Y Fernández Laborde, uno de los integrantes de la banda. Exacto. ¿Qué pasa a partir de ese momento? ¿Cómo encuentran a la mujer? ¿Y cómo se descubre? Porque ya había muertos. Manuquian ya estaba muerto. Nahum ya estaba muerto. Ya había otro... Aulet, perdón. Ya estaba también fallecido. En medio de secuestros extorsivos horrorosos. En ese caso, estos policías que estamos viendo ahora, con su gente, con sus compañeros de trabajo y sus jefes, estaban salvándole la vida a una mujer, pero también descubrirían la mayor banda más violenta de la historia argentina. Esta es la historia, la verdadera historia del Clan Pucho. Pero lo seguimos en un minutito. Una pausa de un minuto nada más y regresamos. Hasta luego.